El amor, el intocable, indescifrable y cambrichoso De llegar y tú no te das cuenta Y cuando menos piensas te llenó El amor que no tiene colores Y mucho menos sabores, texturas o formas que lo puedan descifrar Y es por eso que no es cuantificable Cuando aparece es amable y muy cruel cuando se va El amor nunca se muere Él solo desaparece y aparece cuando quiere Protagonista de canciones, de poemas De muchas historias buenas y muy malas de verdad Es el que hoy ha hecho crecer al mundo Lo ha puesto meditabundo y ha creado el bien y el mal Se lo digo porque estaba enamorado El amor se me ha escapado Él se fue sin avisar ¡Gracias! 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 Y no lo así se arrepiente más tarde cuando se va Oye, hay que aprender a aceptar Que el amor a mucha gente le dura muy poco tiempo Y a otros la eternidad El amor pide lo intensamente Y no lo así se arrepiente más tarde cuando se va Mira, hay amores duraderos que nos ha tocado ver Pero el tuyo es el tuyo, no lo vivas como el del no, no, no El amor pide lo intensamente Y no lo así se arrepiente más tarde cuando se va Así es, nunca dejes de hacer cosas que sientas intensamente Por temor a que la gente mira comience a criticar camarada El amor pide lo intensamente Y no lo así se arrepiente más tarde cuando se va Ay, el amor, cosa tan rara Cuando te llega, cuando te llega Siempre te alegra el corazón El amor pide lo intensamente Y no lo así se arrepiente más tarde cuando se va Música Ya llegó de nuevo el amor Ay, qué bueno estar así Ya llegó de nuevo el amor Enamorado, mira, enamorado de ti Ya llegó de nuevo el amor Cuando te tengo a mi lado el corazón Ya llegó de nuevo el amor Oye, oye, oye Se quiere salir Se quiere salir Ya llegó de nuevo el amor Que puede hacer Que puede hacer que tu amor y el río Dure eternamente Ya llegó de nuevo el amor Oye, es para ti Música